Hola, te saludo desde la Bluefields Indian and Caribbean University Bico, en su sede en Bluefields. En el segmento educación digital te mostraremos como las herramientas digitales son importantes para complementar la educación de calidad que ofrecemos en nuestra universidad. La plataforma como tal tiene un uso bastante extenso, o sea, se ocupa para impartir clases en línea, también se ocupa como una herramienta de apoyo hacia los docentes. Un local en el cual los estudiantes pueden compartir entre sí mismos, realizar trabajos, realizar investigaciones, ver videos, hacer sistemáticos en línea. Todas estas funciones vienen a darle una gran vitalidad a la plataforma. Controla y administra todas sus funciones académicas, ya que ahí en la plataforma ellos pueden encontrar todas sus notas, todo lo que dijo el docente, tal vez fallaron a clase un día, pero toda la información se encuentra ahí, entonces siempre es funcional ponerse al día cuando uno tiene un catálogo así ordenado de todos los materiales que ellos ven. La educación digital es importante porque nos traslada únicamente a un contexto espacial, o sea, físico, a poder optar a otras oportunidades fuera de ese contexto físico. Ejemplo, si hay alguna limitante en cuanto a profesional para dar asignaturas específicas, pues ya no tenés esa limitante porque vos podés tener acceso a docentes de cualquier parte del mundo para poder sustanar esa debilidad que tenés en tu espacio físico. Es importante utilizar material digital para el aprendizaje del idioma inglés, ya que esto ayuda a motivar e incentivar a los muchachos a aprender el idioma inglés. También utilizamos, los llevamos a los muchachos a los laboratorios para que ellos puedan utilizar las computadoras y tener acceso a internet. Una de las herramientas que más utilizamos es live worksheets, en donde se pueden hacer ejercicios o exámenes, los muchachos lo contestan y pueden recibir su nota de inmediato. Lo utilizamos tanto con los niños de los cursos como los adultos de las carreras, también para los niveles de inglés. Como hemos visto, en la VICU la plataforma digital ha sido un instrumento para facilitar la educación, pero también nuestros estudiantes aprovechan la tecnología para hacer sus trabajos y hasta su defensa monográfica. El tema que nosotros tuvimos como tal fue sistema de alerta temprana ante inundaciones para la ciudad de Bluefields, región autónoma Costa Caribe Sur. Se basa en un sistema que nos permitirá medir o valorar lo que viene siendo el nivel del agua en las zonas vulnerables de la ciudad, para ayudar a la población y que nos permita alertar antes de que venga el proceso de inundación. Nosotros utilizamos en total, fueron digamos que tres herramientas, ¿verdad? Tenemos lo que era el prototipo físico para visualizar los niveles del agua, con lo que viene siendo Arduino. Después de ahí, la otra parte sería con lo que viene siendo la web y pues lo que viene siendo con la parte de la aplicación móvil, que sería con Javascript. Desde las universidades es muy importante la educación basada en el uso de la tecnología porque permite fortalecer las capacidades de los estudiantes, permite también darle a la sociedad a profesionales con todas las capacidades necesarias para resolver las situaciones que se presentan actualmente en esta denominada era del conocimiento y de las tecnologías digitales. Desde el Centro de Innovación lo que buscamos es habilitar capacitaciones que permitan a los estudiantes y docentes y toda la comunidad universitaria, de hecho, ser parte de un proceso de capacitación en el manejo de diferentes tecnologías, aplicando procesos de innovación, enfocados también en la búsqueda de emprendimientos, emprendimientos con base tecnológica o incluso también la capacitación misma de las personas que participan para el proceso del desempeño de sus capacidades profesionales, sea a nivel de la universidad o bien para aquellos que aparte de trabajar en la universidad trabajan en otra organización, pues puedan tener estas habilidades que les permitan dar salida a ese sinnúmero de demandas tecnológicas que se generan en la actualidad. Inteligencia Artificial, Ingeniería de Software, los mismos cursos de Informática Básica, los cursos de Robótica también, pero también tenemos simuladores que nos sirven para simular esos equipos físicos, ¿no? En donde el chaval sí hace las prácticas, sí hace las cosas, entonces cuando él ya tenga los componentes físicos en frente o de manera presencial, está en todas las capacidades de poder hacer las mismas prácticas y los mismos ejercicios porque tenemos simuladores que permiten eso. Los objetivos que queremos lograr en un futuro cercano es poder ofertar técnicos superiores, licenciaturas y hasta maestrías que estén completamente en línea, quitando el problema o la vanguardia de la distancia, que sabemos que la distancia es algo representativo para los habitantes de la costa. Estoy muy lejos, entonces no puedo recibir clases, estoy trabajando, entonces no puedo recibir clases. Con este tipo de metodología de dar clases en línea, uno puede recibir clases los fines de semana, por las noches, estar en otras comunidades con el acceso al internet, puedo acceder, recibir mis clases e irme mejorando y progresando en la vida. Hemos explorado este mundo mágico de la tecnología, donde BQ vive esta nueva tendencia. Gracias por haber compartido con nosotros en el segmento de educación digital.